Hola que tal niños y niñas continuamos a este jugando a los Sims 4 parte 152 después de un día bastante fructífero para Raquel en su trabajo ganamos 510 por ese día laboral y estamos muy cerca de incluso ya seguir el siguiente paso que es ser el nivel 5 ayudante enfermería estamos a la espera también de Fernando que pueda que pueda alcanzar Suti en ese trabajo están los niños aquí haciendo las tareas por supuesto y yo tengo que comer porque no comí nada en mi duro trabajo se rinco ese pastel directo a la generación de grasas tú Raquel hey la tarea primero hijos ¿Bien de la blanca? ¡Bien! ¡Gente! Raquel con respecto a sus hijos está bastante parejo de hecho sí que bueno oh que bonita si miren en medio de los dos oh mmm ¿Qué pasa hijos? oh 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 Glaffi La que mola Tuete Maia Woosh זה Guzab 1980 Feb izab Zubhu Zubh 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 Lus Zuz ¡Oh! ¡Oh, lava! ¡Befete y Pelka! ¡Bainu! ¡Apanu Smishy! ¡Bruity! ¡Kanashuna! ¡Tarpenip! ¡Venga a limpiar su basura aquí! ¡Y después venga a ver la televisión! Mira, te va a dar la chance de que veas un poco de caricaturas que tenías ganas para cumplir tu anhelo ¡Ahí está! Ahora mi hijo quedó en un estado seguro Bueno, y quiere conocer mejor a Ana A ver Y Ana quería mostrarse amigable con su hermano Cualquier cosa amigable, ¿no? Pues es tu caneta ¡Hey, niña! ¿La tarea? ¿No lo logró en serio? ¿Puede ser? ¿Mira? No logré su... ¡Ah! ¡Qué basura que me faltó! ¡Esto me faltó! Ahí estoy viendo el rendimiento completamente ¡No puede ser posible! ¡Vengase para acá! ¡Practica! ¿Quiere vacaciones? Bueno, el sabadito vamos a ir a... Aprovechando que el niño no va a la escuela Vamos a ir a... Al spa Así que eso ya está también pendiente de vermente Vamos a... Ver canal, acta de un grupo Así esperamos a que... A que ahora terminen sus tareas Ana, Anita, no le hagas al cuento ¡Oh! ¡Himpsu! ¡Wow! Ah, ya, ¿eh? ¿Ya acabaste? ¡Perfecto! Guarda tus libritos Y vengase para acá ¡Sí! No, tú no ¡Sí! Ven aquí todos con mami viendo caricaturas Como se debe de hacer las cosas ¡Sí! ¡Sí! En serio por... No haber alcanzado el 100% de esto Y yo pensé que le había dado Porque le di practicar O sea, subir la habilidad del piano Estando desde el punto de vista de Raquel Pero no me lo tomo en cuenta ¡Qué cochina! ¡Má grande! ¡Más fruto! ¡Babla! ¡Más fruto! ¡Sherry! ¡Más fruto! ¡Escenoid! ¡Lateria y Fenelievo! ¡Refsig! ¡Sheffle! ¿Sheffle? 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 ¡Gelmaf! ¡Gelbador! ¡Gelbador! ¡Y de ahí! ¡Ah! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Gelbador! Espera, ¿cómo están mis hijos? ¿Ya, niños? ¿Ya estuvo? A ver... ¡Vámonos a dormir ya! Dormir, nada de estar aquí viendo La tele a altas horas Y cuánta comida me queda Eso no me he acordado Me queda esta Esta y esta No, a dormir, no, espera Junta esta basura, tira todo Ándale Vicentín, ya tú Mira para acompañar a mi marido Aquí en la En su práctica del piano El procesador ahí de basura Ah, no puede Ah, ya, pensé que era una silla más grande Bueno, a ver, a dormir ya también tú Hoy no va a haber acción entre ustedes Hoy está más dormido Y tú, amiguin, debes esforzarte más Hay una familia grande por mantener Quiero asegurar tener el 100% de eso Para esperar ya hoy Bueno, ya casi hoy miércoles Ahí está Vente, mira Como buen padre esforzado Vamos a comer algo Así en plena soledad No hay nadie que me acompañe en la cena Completamente destruido por el día laboral Pero pues son unos gajes del oficio del músico, ¿no? Que trabaja siempre de noche Todo sea por el bien de la familia ¿Quién preparó esto? Ah, fue Raquel O sea, después de eso a dormir, ¿eh? Ah, chima por stuub Fernan también no creo que le queda No, si le queda todavía nueve días más Nueve días más O sea que la afortunada de Raquel Va a estar llena de adulta Y todavía va a andar saliendo con un tipazo, ¿no? Alguien A un jovenzuelo Luego van a salir los rumores Y este Típicas conversaciones ahí Entre vecinos Mira, no mal Señor ahí Con un joven Estos vecinos que Andan con sus habladurías Ah, Fernando Bien hecho por hoy Igual me gustó tu ganancia Gana bastante bien Pero sí necesito ese Intérprete sinfónico Por favor Vámonos destrozado Un día pesado Un día de Poner caras falsas A la gente que llega al bar Decirle que todo está bien Tengo Sensación de vigor Por lo de la música La buena comida Decoración Y aparte un poco de romanticismo Por estas cosas de aquí Y cálmate Un poco más de sueño A los niños No alcanzaron a descansar Pero bueno A ver Buenos días señorita Es hora de levantarse Quisela con su papá En si no hay ningún desayuno Digno para esta familia También hombrecito A levantarse Que ya es hora de Prepararse para su día de escuela No se haga Este No se mala costumbre Que no íbamos a la escuela Antes Peppa Ey tú aca Ah ya descansó Ya bueno A ver igual Quiero dejar preparar un desayuno Para esta familia Ah que buena esa Que bárbaro Gracias También come spaghetti ¡Ándale! Desayuno de spaghetti ¡Qué saludable! Digo, quita la mesa, te puedo sentar, por favor, gracias No, gracias, gracias, no, gracias Quiere hablar con su mamá Oh, Shuflet, Shuflet Mi hija quiere ver la televisión, a ver, vente para acá Migo, se quedó con su mamá, mira Oh ¿Quién es Roberto? ¿Muchas de gente con Roberto? No sepa quién es ese Roberto, pero Mira aquí viene el tipo que tratamos El gordito El gordito enojón Fernando, disculpa, pero Mira, quiero que arregles esto Quiero guardar esto Han ganado 50 simones en propio Me preocuparía tocar así La tipa infantil se vino a comer aquí con los niños Mira, a ver la caricatura Oh, ya merecemos una mejor televisióncita Ah, no, no, que esa basura que está ahí Niños, que les vea bien ¿Qué vas a jugar tú? A ver, venga para acá y limpie todo lo que dejaron sus hijos Limpia Limpia, vámonos No, no se cancela la animación de subir cosas cuando están en medio camino Siempre desde el 1 siempre ha sido así Ya una vez que se empieza la animación, ya sea subir y bajar escaleras Este, la cancela, pero toda manera tiene que regresarse No se cancela No se cancela No me preocupes No me preocupes No te preocupes Pero estaba pensando también que A ver Somos una familia medianamente acomodada, hay un servicio aprovechando, hay un servicio que que sea de ¿cómo se puede decir? de servidumbre, una sirvienta necesitas una camilla de masajes para contratar servicio mira, es caro la basura o sea, tiene una base de 40 más, no prefiero yo mismo hacer mi limpieza que ahorrarme esa basura de mira, a ver vamos a aprovechar que ya hay desayuno y vente gracias, oye entonces, a ver porque ya va a empezar la jornada de Raquel y por supuesto tenemos que ir a acompañar tocar instrumento está completado Fernando y tiene las dos habilidades espero ya ahora sí poder ah, pero a ver, ¿cómo? de hecho Fernando está libre hoy hoy miércoles ya no me voy a tomar las horas extras con Raquel de hecho vamos a salir a la hora que sea que es mi salida a las igual es bien tarde hoy no me voy a tomar la sí, vamos igual creo que logré alcanzar todo el nivel oro del día laboral este, bastante rápido entonces para no no malgastar todo el tiempo ahí en la no malgastar porque se siguen cumpliendo más y más metas no, pero bueno si no ocupo estar todo el día ya pues bueno podemos aprovechar un día de pareja aquí entre Raquel y Fernando último de su misma edad porque ya Raquel está al día mañana, jueves de hecho es cuando ya le el golpe de la edad le llega a ver tengo que hacerle las pruebas a todos estos pacientes hasta poder sacar la el diagnóstico de una vez dice de por si me tardan mil años para meterme a cama y luego tengo basura oye pero me imagino que ya ha de haber algún un personal de clase bueno de trabajo o de puesto inferior al mío que haga esa limpieza no, yo hacía esas limpiezas antes voy a limpiar los charcos en el baño y todo eso en el baño y todo eso mira, con un solo diagnóstico logré sacar la enfermedad bueno no yo no hago esas limpiezas Serefi Pardus Xizna Guaz Carrenzi de esta enfermedad y si los tiene así no lo sabe tiene el olor de cabeza es esta mujer la paciente Sarmada Agra Bragé o el dolor de cabeza le llegará por los ojos vidriosos Roquefa Sarmada ¡No prestate! Toma para entrar eso oole negativo jaja soso Oh, Ina. Oh, Ina. Oh, Ina. I'm going to try again until the diagnóstico comes out. I'm going to do more things. I missed it. I chose the correct illness and that's why I dropped my breath. Oh, Ina. Oh, yeah, yeah. Trangela shops him? Oh, no. Lumbic. Yeah, Bacoy. Quedan los tres pacientes esperando tratamiento. ¿Quién estamos atendiendo en todo el hospital ahorita? Nada más estoy yo. Está el de recepción que no basta. La de recepción que se la pasa en el Facebook y hablando con sus amigas. Está embarazada. Está la doctora de turno y estaba la nueva, ¿no? Creo que somos los únicos acá hasta la nueva. Posibilidad de diagnóstico decente. Posibilidad. O sea, no suficiente. Vamos a dar un examen general. Womiv Slacko. Posta Blufila. Muestra, por favor. A ver. Oh, Berig. Cambiaron los iconos. Mira, sale como una boca abierta. Oh, está bueno eso. Antes no salía eso. No me acuerdo que saliera eso. A ver. Ah. Por fin limpiaron esto. Para mí que la nueva es la que está haciendo toda la limpieza como es celador, eh. Bueno, o sea. Que vaya. Haciendo esos puntitos, ¿no? En la. Mira. Oh, qué servicial. Mira. Arregla las camas. Tira la basura. Bien, así. No, no has tirado esto. O sea. Se descompuso el escáner. ¿Lo puedes reparar tú? ¿Tú? ¿Multiusos? La chica multiusos le dicen a ella. Qué bárbaro. Mírala. Y al rato electrocutada y muerta ahí por electrocución. Fantasma azul. Se la aventó la reparación. ¿Puedes limpiar esto, oye? Tú eres la buena aquí. Mira, esto. Aquí, oye. Oh. Eh, aquí. Ahí está, mira. Los dos indican claramente la presencia de una enfermedad infecciosa que Raquel debe diagnosticar y tratar. Entonces, ¿eran de...? ¿De quién eran las muestras? No más creo que de ella. Elena algo. Sí, ya está. Vamos a darle el diagnóstico. Enfermedad infecciosa. O sea, esto sería decirle que no tiene nada cuando sí tiene algo, ¿no? Y aquí se eliminan... Ah, ya no salen más opciones de enfermedad. Entonces, mira, de una vez diagnóstico. Oh, 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 oh. Encierro. Ah. Posh, Majenzo. Oh, Dileesh. Oh, Palingo. Oh, Palingo. Y le damos el tratamiento. Oh, me gusta esto que ya puede hacerlo sin necesidad de la doctora de turno. Toma. Quas. Yonarap. Tampoco no puede ser. Al menos me suena matar. En serio? Y dale para abajo el rendimiento. Entonces quiere decir que faltan más malditas muestras. No puede ser. Ya van dos que fallo. ¿De qué trata esto? A ver. Acabo que nadie se enteró. Nadie vio nada. Vamos a examinar a este amiguín. Mira, Nadie me lo voy a jugar y lo vamos a derivar al scan. A sacar este reto de aquí. No, qué mal está eso, eh. Mira, de hecho... Oh, se murió. No. Este, qué mal está que haya fallado dos veces en un tratamiento y en una... Diagnóstico. Oye, venga. Venga. Venga pa' este lado. Disculpe la basura, pero... No se fije usted. Metase ahí. Dice que es más preciso para lograr. Mira, ahora amiguín, te voy a mandar... No se fije usted. No se fije usted. No se fije usted. No. Mándalo de una vez. A la Cinta de correr. De una maldita vez. Oye. Y, oye. 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 ¿Por qué no puedo llevarte a la de esta de una vez? Ahí está. Bueno. A correr, a correr. ¡Oh! ¡Pepin O'Neal, a la cinta de correo! ¡Ah! 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 Casi se muere el tipo en la cinta de correo. Paciente de Hospital General muere tras recibir una... ...una... ...unas pruebas en la cinta de correo... ...por falta de pericia de la doctora... ...de la... ...tratante Raquel Molina. ...en la cinta de correo. ¡Ah! Sale sus pulso... ...respiración... ...indican una posibilidad de enfermedad. Sigue lo examinando, o sea que... ...voy a llevarlo a la cama, a ver... ...vamos a mandarlo a la cama y de ahí le seguimos con los ojos. Porque caminas como... ...como un primate, oye... ...y no me contagio. ¡Ey no! ¡Me contagio! ¡Murbana! ¡Kabul! ¡Zabavia Vaur! ¡Zafal! ¡Kumba! ¡Murbne! ¡Pleva! ¡Murbana! 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 ¿Qué tal eres tú? ¿Qué arma caes bien? Haceme el cuerpo del paciente Vale, a veces es que se rasgó, ya pues no, si tiene una enfermedad Tiene solo una enfermedad viral En la información es que digo que tiras un poco mental No me opréis escana a ver si te alcanzo a escanear 20 20 vamos a ver cannes espero darle al correcto debería me imagino que esto debe funcionar si no te dan diferentes opciones al principio cuando tu diagnóstico no es completo te dan varias enfermedades para que tenga la posibilidad de fallar pero yo esperaría que cuando va más vaya examinando el paciente deberían de reducirse las posibles enfermedades no para que ya tengas una seguridad de que le vas a acertar al diagnóstico no sé si funcionan y la tiba tiene temperatura se nos va a morir una horita me queda no voy a tomar horas extras ahora y la bien tiene manitas de intestino de la vivienda todos los órganos descolocada si me aterrizé más a ver qué diagnóstico mira ya no le puedo fallar no le puedo fallar porque solamente hay uno dale diagnostica y trata de diagnostica y trata bien 5 vamos tratar 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 toma por favor por favor positivo que te vaya bien gracias gracias por mejorar mi estatus espero que esto aumente bastante a menos recuperarlo ay que bueno ya puedes ir a comer si es que alcanzas te ganaste te lo ganaste ah entonces si funciona como tenía pensado más o menos era ir eliminando posibilidades simplemente fue un día más porque no gané no gané tanto rendimiento porque fallé dos veces y gané dos veces pues ahí se quedamos parejos no di dos negativos di dos negativos di dos positivos pues no avance nada y con otra hermana mi niña está comiendo y yo que tengo el día libre mira qué belleza vamos a a juntar esto también me tenía hambre así que vamos a ver qué como yo con este ya no faltaba nada por recoger no en mi familia mira qué hermoso van llegando a la casa esperan respecto creo que Ana quería no quién era el que quería ser amistoso con su papá no me acuerdo qué es esta basura jugar en la basura jajajaja qué es esta basura con mi hija de hecho estoy bastante bajo con mi hija de hecho estoy bastante bajo con mi hija hacer varios opciones con esta snoo ¡Hoo ho ho! Uh huh ¡Lito! ¡Ho ho! Esta bien la historia de los tres ¡Hobisha! ¡Tripe! ¡Tripe! ¡Hobisha! Están los tres participando, sí, ok, entonces... A ver... Voy a ampliar ahora con mi hijo ¡Oh! Con esta escena familiar donde les estoy contando una historia de gigantes Hasta aquí vamos a llegar por hoy Más adelante seguiremos con el día miércoles Ya le quedan pocas horas Igual hoy miércolito podríamos echarnos una ida a la tardecita El parque puede ser, ¿no? Ir en familia Yo creo que sí Está buena, yo no trabajo hoy Ya este... Raquel salió Tengo el 100% de la... De la tarea diaria conmigo Aunque a los niños les falta eso sí No hay que descuidar a los niños Les falta la tarea Entonces... Probablemente hacemos la tarea con los niños Vamos unas horitas al parque Y nos regresamos a casa para ir con el día jueves Gracias por acompañarme Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!